Estamos, a ver, ¿esto es inteligencia artificial o es el verdadero...? A ver, ¿quién es? El doctor Julio Velarde. Ya, doctor Velarde, ¿cómo estás? Yo le decía que... Suena la moneda. Suena las moneditas. Le hacía el pedido que saque una colección numismática de monedas con grandes personalidades y artistas peruanos. ¿A quién podríamos tener? Buenos días, Omar. Buenos días, Giovanna. ¿Cómo estés? Bueno, les agradezco siempre la oportunidad que me brinda. Bueno, sí, bueno, sí, estoy evaluando, puede ser Lucha Reyes, claro que sí, claro que sí. Pero hablando de este tema de la inteligencia artificial, oye, yo no creo que ni con inteligencia artificial van a poder sacar mi voz, porque mi voz es única. Mi voz y mis cejas son únicas. El poder de mis cejas, no creo que nadie, ni con inteligencia artificial, van a poder copiarlo. Bueno, pero yo quiero hablar del Día del Padre. Yo sé que todos están preocupados por el regalo del Día del Padre. Y la economía. Sí, yo creo que a pesar de que no hemos tenido un gran crecimiento económico, los hijos deben hacer un esfuerzo y comprar dos regalos. Tienes que regalarle a tu padre y también tienes que regalarle a tu vecino que puede ser tu padre. Por si acaso, por si la mojé. Por si acaso, por si acaso. Pero a veces nos preparamos, nos preguntamos, ¿qué le regala a mi papá? Uno tiene que saber, uno debe tener la intuición de lo que le va a gustar a tu papá. Por ejemplo, al ex ministro de Defensa, Luis Gaviria. Los hijos tienen que regalarle de todas maneras libras esterlinas. Libras esterlinas, ¿no? Porque a él le gustan las libras esterlinas. Hay padres, pero la verdad, Omar, Joana, hay padres que no merecen nada en su día. Por ejemplo, el Chorriano Palacios. A cada rato salen los Zampai de Magari, por favor, a él ni el saludo. Carlos Rosales, nuestro productor, dice que cuidado con lo del Chorri Palacios. O sea, puede ser la inteligencia artificial, doctor Velar. No, yo no creo, yo no creo eso, Omar. No seas iluso, Omar. Los que también no merecen regalos son los padres de la patria, los congresistas. Oye, decepcionante el desempeño que están teniendo. Mochan sueldos, se blindan entre ellos, gastan en codecoraciones, se agarran al golpe dentro del hemiciclo. No merecen ni un regalo. Y me molesta cuando el hijo dice, ¿qué le regalo a mi papá? ¿Una camisa, una corbata? Oye, a ni un papá le gusta la corbata. Lo que quiere el papá es que le regales trago. No trago. Así de simple, tanta baila. Así de simple. Dale un buen whisky o un buen ron. Vas a ver cómo te abraza cuando recibe regalos. Hasta te va a dar besos. Y algo importante, cosas que no se deben hacer el día del padre. Traer a la suegra a la casa. Traer a la suegra a la casa es lo peor. ¿Qué quiere que pase feliz o que esté amargado? Y nada de ponerse celoso cuando viene la vecina a saludar a tu papá. Siempre que viene la vecina a saludar, la barra con la mirada. Y en el colegio, Omar Yoganas, por favor, señores profesores, ya no le hagan dibujar al niño el regalo de papá. El clásico dibuja en la cartulina. Por favor, hace cada tontería. Un mamarracho. El papá dibujado parece un graffiti. Pero no aprendiendo, pues, recién. No, pues, no. Bueno, el papá lo recibe, le agradece al hijo y lo tira a la basura. No, pues. Tiene que buscar más ingenioso para dar regalos a sus padres. Bueno, muchas gracias. Feliz día a todos los padres este domingo. A ti, Omar, te felicito. ¿Qué le regalaría? Bueno, Omar, un ligote de oro. Un par de ligotes de oro. Nada más, nada más. Ajá, y cuando me visitas, Omar, quiero hacer un tour contigo en mi bóveda. Podemos hacer un tour para que veas todas las riquezas que tengo. Hoy día, hoy día puede ser. Hay conferencias del BCR, además. Y por tu día, agarra lo que quieras. Tomas lo que quieras. Y te lo llevas. Qué generoso está hoy día. Qué generoso. Muchas gracias al gran Hernán Vidaurre. Un abrazo para ti, Hernán, que nos roba siempre.